Y hablando de la jefe inmoral, tiene la audacia de querer llegar a la vicepresidencia para tumbar al presidente. Tiene la audacia de plantear medidas. Sus abogados deberían tener un poquito de dignidad y renunciar. Me acuerdo que tanto han robado que Hugo Chávez ofreció llevar el petróleo ecuatoriano a procesarse en sus refinerías y a cambio entregarnos... ¡Les voy a entregar combustible! ¡Ya voy a llevar el petróleo a Venezuela y les doy combustible! ¡Ay, qué lindo! ¿Está ahí? Rateros miserables. Estaban matando de hambre a mi pueblo. El crudo fue revendido en Estados Unidos, finalmente por transfigura. ¡Se llevó el crudo y lo vendió en Estados Unidos! ¡Esto nos llegó! ¡Esto nos llegó! De combustible. Este Wilson Arias, sin título universitario, pero con bastantes poderes, fue uno de los privilegiados. De Correa, que pedía para ser rectores, 4 HDP y 4-4, puso de presidente de la asamblea una analfabeta. Y a manejar la riqueza del Ecuador a un título sin título universitario. Un tipo. ¡Farsantes! Fue uno de los hombres más poderosos petrocalores. Ahora Arias disfruta numerosos lujos, Rosita. Sus familiares viven en Estados Unidos. Era un pobre diablo que vendía paradisas. Hoy viven en Estados Unidos. Logró adquirir una costosa propiedad multimedial en Tumbaco. Lugar recencial cerca a Quito. Cuando ingresó a la estatal petrolera, reportó su domicilio en una chocita. Ahí, por la avenida occidental. Su esposa, Irma Patricia, desde el año 2013, viaja constantemente a Estados Unidos en primera clase. Va a un de la peluquera y gasta 300 dólares con el pelo. Va a visitar a sus hijos que estudian en el paraíso del capitalismo. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo pueden los hijos del señor Dilsen Arias, el hombre de Correa, el aero del petróleo? ¡Es tío en los Estados Unidos! ¡Si ellos odian a los americanos! ¡Por favor! ¿Cómo es que eran contra los gringos? Y vienen metidos en Miami, en Inner Wall. ¡Ja, ja, ja, ja! Haciendo compras en Dailan. ¡Farsantes! ¡Bocones! Estoy en Panamá, gracias a Dios. Y me he encontrado con una buena información que ya la conocíamos. Hay buenos, buenos Panamá Papers de Alex Bravo. Ese que decía Correa, ¿qué hija de Bravo? ¿Cuál qué hija de Bravo? Y era casi su marido. Desde que inició la era revolucionaria, de la mano de autoridades como Marco Calvo Piña, Carlos Quindes, Carlos Párez de Llanuzeles, Alex Bravo, Cristian Ceballos, Jaime Viteri, Arturo Escobar, Marcelo Reyes, Hugo Elguín, Diego Tapia, Pepi Casa, ¡el ladrón! ¡Pepi Casa! ¡El sistema de contratación de la gerencia y refinación de Petroecuador! ¡Lo caracterizaron por millonarios! ¡Contractos adjudicados a la figura de giro específico del negocio! ¡Giro específico! ¡O sea! ¡O sea! ¡Robarse la plata! ¡Uno compra y vende! ¡¿Qué es? ¡Giro específico! ¡Ceando figuras legales! ¡O sea que voy a ir! ¡O sea! ¡Eso es giro específico! ¡Es contrato de adeo! ¡Nos robamos la plata juntos! ¡Es como que yo vaya a comprar unas manzanas a la calle! ¡Véndamelo en el sistema de giro específico! ¡¿Qué es eso, carajo?! ¡Ladrones! ¡Con formalidades para entregar adeo! ¡El Petroecuatoriano! ¡A empresas sin ningún historial comercial! Y con evidente sobreprecio Alex Bravo decía Estoy trabajando sacrificándoseme Porque el ser humano Siempre debe buscar el interés mancomunado Me estoy sacrificando por la patria Sí, eras vendedor de pescado Eras vendedor de pescado A mucha honra Te ganabas 20 balbóas, 20 dólares al día A mucha honra ¡Hoy! Según documento del Registro Público de Panamá En la surpendencia de compañías del Ecuador Es dueño Junto a su esposa Yeliz Alejandra Herrera Ferín De 5 empresas en Panamá Y 3 más En el Ecuador En 2 de las empresas panameñas Costa directamente es el nombre Y la esposa Alex Bravo Figura en 5 empresas Sociedad Anónima Gilbera Sociedad Anónima Capaya Sociedad Anónima RGE Investing Inc Además es 3 nacionales Sembra Bravo del Ecuador Sociedad Anónima Esmecbrac del Ecuador Y Osumiti del Ecuador Esta que tenía que vender pescado frito Ahora es multimillonaria Panamá Bravo dejó atrás su humilde pescado Y agregó una vía de lujos Ahora tiene autos finos, propiedades lujosas Valga su estatus actual Miren en Panamá pasó este caso con un señor Apellido Que era un hombre pobre y de una casita Humilde Y de pronto salió multivillonario Y él tuvo la hombría de declarar que él había robado Y se fue a prisión Creo que ahora le han dado casa por cárcel ¿Cómo es que se llama este señor? El morenito ese Mayor que ya tenía el pelo blanco Creo que es Arias también el apellido No sé 1200 millones de dólares Gastaron para aplanar Por eso están bien enjuiciados Por asociación para delinquir Por delincuencia organizada Gastaron 1500 millones de dólares en Ergo Miren ustedes Que para el estudio del proyecto Ascendieron a 500 millones O sea ellos lo subieron de 100 a 500 millones Gastaron 1500 Aplanar un terreno En estos días Los comentarios se centraban en los 13 mil millones Que hubiera valido Construir esa refinería Para la que se gastaron 1500 millones Y que no sirven para nada Para nada No hay nada Es que hay que gastar 13 mil más Ladrón Correa Maldito que eres Maldito Una obra que se tomaron varios años Y un consorcio de 5 constructores internacionales Miren ustedes Una obra que se tomó varios años Y un consorcio de 5 constructores internacionales Para que comparen 1500 En aplanar un terreno Iban a gastar 13 mil Y una obra encabezada por España El uso de la mayor cantidad Registrado en el gron En toda la historia Entre otras particularidades La televisión española Reporta Que costó 5 mil 400 millones de dólares La tercera parte Prácticamente lo que va a gastar Correa La televisión alemana Muestra en un fascinante documental La construcción de la torre de reloj más alta del mundo Está en la Meca Tiene 600 metros de altura Equivalente a un edificio de 200 pisos Cada esfera orientada En el respectivo punto cardinal Es de 60 metros Está levantado sobre un edificio Como una visión posterior Parte de un gigantesco complejo Para dar comida A los millones de peregrinos Entre las características exóticas La torre está recubierta De mosaicos De oro De 24 kilates Y tiene un sistema de iluminación Que permite ver la obra A 500 metros de distancia A medio kilómetro A 6 cuadras 8 cuadras Participaron en su diseño Y construcción Empresas Alemania Francia Estados Unidos Turquía Suiza Italia La verdad Saudita Es una joya del Islam Y de la ingeniería ¿Saben cuánto costó? 600 millones de dólares Y a planar la refinería Se gastó 1500 millones Y quería gastar 13 mil El fin de semana pasado Se decía en esa época Se informó que la NASA Puso la sonda 1 En la órbita De estudios sobre ese planeta La NASA Puso las sondas Para investigar Sobre ese planeta Y ha tomado 5 años Hacerla llegar a su destino Y esta pieza De la más alta Tecnología mundial Apenas valió 1100 millones de dólares Tirar tierra Y robar Para no tener nada Gastó 1500 millones de dólares Este es el país Este es el problema Por eso era la Saudita Por eso Finlandia Por eso Suiza Por eso Estados Unidos Progresan Porque hay gente Que piensa en la patria Y deja para la patria Pero Ecuador Tuvimos que coger un ladrón Al más grande ladrón Hijo de un narcotraficante Y hacerlo presidente Es que todos Iban a ladrones Pues Chiriboga Se adueñó Ilegalmente De la casa De jubilados alemanas Y despuesos petroleros Por lo azul Undusac Se robó 800 mil dólares Porque era el cachero De muchos de ellos Patillo Intentó contrabandear 10 mil fusiles chinos Para el terrorismo Cuando lo descubrieron Dijo que era muy real De los chinos Este estúpido Mentiroso Cree que la gente Le cree No sigas mintiendo ¿Y qué decir Del delincuente Fumador Cocainómano De Quinto Lucas El otro criminal De alianza El país Que facilitó La marcovalía Y que se tuvo Que regresar A Uruguay ¿Y qué decir De Camilo Saman Contralando De telas camufladas Con uria Al Perú Ladrón Payaso ¿Y qué decir De Alexis Mera Que negoció En secreto Ilícito El puerto Pozorja Con monopolio De 5 vivatos Y a los musulmanes En Uruguay No le dio nada Y nada Para el resto De ecuatorianos También negoció En secreto Ilícito El monopolio De Puerto Bolívar Entregado A musulmanes Turcos ¿Y qué decir Del asesinato De General Gabela ¿Y qué decir Del asesinato De Valdivieso ¿Y qué decir Del asesinato De tantas personas Que protestaron ¿Y qué decir Del asesinato Como un héroe político O sea Los premas Por violar Único país Ecuador Donde los criminales Y ladrones Se les cubre la cara Y a los que denuncian Sus fechorías Son enjuiciados Perseguidos Junto a sus familiares Y fichados O sea Decir a una persona Que está robando Demostrándole Que era un pido Correa Que era un narco Era un delito Porque Correa Lo enjuiciaba Lo que pasa Es que no hay un fiscal Que lo meta preso Por esto Es que mire Hay mil razones Para meter preso Correa A todos estos ladrones Si yo comenzara A enumerar Todos los robos De la gente Correa Necesitaría Un programa De 24 horas Para leerlos Únicamente Es que donde fueron Robaron Mera no solo fue el cerebro Que levantó La arquitectura legal De autoritarismo Fue un operador político Que aceitó Las relaciones Con el social cristianismo Y que alimentó El rostro cínico Y despedado El régimen corralista Fue el quien dijo Que Denise La pequeña hija Del colonel César Carrión Hacía puro teatro Lo dijo al ver La llorada Mares Porque su padre Iba a ser trasladado Al nuevo al penal García Moreno Fue el quien habló Y no digo yo Ninguna mala palabra Fue el quien habló En carta a Correa Refiriendo a sus diputadas Como las mal culiadas Fue el Usted es cismera Que no le gustan las mujeres No fue usted el que decía Que las diputadas Alianzas Estaban mal culiadas No soy yo el que lo digo Fue el Quien para defender El reaccionario Plan familia Dijo que el estado Debe enseñar a la mujer A postergar su vida sexual Este imbécil Que no es ni siquiera padre Todavía Que bueno está bien Que no se padre Este quiso decirle A las mujeres Como tienen que hacer sexo En su caso Cuando y donde Pueden creer ustedes A donde llegamos El estado Debe enseñar a la mujer A postergar su vida sexual O sea que no tengan hijos Porque él lo dice En que país Estamos ecuatorianos En que manos caímos Cuando haya un buen fiscal Este desgraciado Va a morirse en la cárcel Y si no se muere en la cárcel Ojalá que se vaya al país Porque ahí si lo voy a encontrar Amigo de frases asesinas Y fórmulas cínicas Mera intervino siempre Políticamente Del pago excesivo Que hizo Marcela Guiñaga Por los terrenos del IFA En Guayaquil Que dijo Que se había robado 41 millones de dólares Que había cometido Un error de buena fe Un error de buena fe De la chica no Un error de buena fe Se robó 41 millones de dólares Un error de buena fe Con igual de fachatez Se refirió a las inconsistencias Del fondo En las declaraciones patrimoniales Del jefe De los inquisidores En Olvidos Correa Cuando dijo Fernando Galvarado Tiene unas inusualidades Pequeñas En sus declaraciones Patrimoniales Encontró que es un ladrón Son declaraciones inusuales Pequeñas En sus declaraciones El señor Correa Con su paraguas No pudo cubrir El diluvio Que vive la patria La historia Nos enseña Que los ignorantes Y prepotentes Tienen pruebas mentales Edipos no resueltos Y sexualidades insatisfechas Miría Freudo Usted Encubriéndose A sí mismo Correa Y descalificando A los demás Lo hacía Porque ha sido Un descalificado En materia Moral Usted señor Correa Colaba el mosquito Pero se tragaba El camello Usted es un pobre Diablo Que sufre Tradismo moral Intelectual Lo último Ahora Correa Está pidiendo prórroga De seis meses más Para él Seis meses más Y seguridad Nos cuesta Cinco millones De dólares En el año Cinco millones De nuestros impuestos La seguridad La seguridad De correa En Bélgica Yo necesito seguridad Porque estoy Convertiendo En narcotráfico Y él es El narcotraficante Señor Moreno Quítele la seguridad A este desgraciado Grandote Cobarde No tienes Pantalones Para defenderte Como hombre Cinco millones En esta basura Señor Moreno La indignación Es la de la patria Cinco millones Gastamos anualmente Para Cubrir Esta basura Que carajo Nos pasa Que pasa Ecuador Y por último Viaja a La Habana A París A España A Venezuela A México A Argentina En primera clase En 10 privados Pero si el sueldo Él es de 5 mil dólares Y el desgraciado Todavía Cuando le preguntan De Venezuela Dice Un hombre sin humanidad ¿De qué crisis humanitaria Me están hablando? Hay problemas económicos Es que hacer Pero eso no lo podemos Amar crisis humanitaria ¿Qué es para usted Crisis humanitaria Miserable? ¿Cómo catalogan Que cientos de miles De gentes Están comiendo Los basureros Y muriendo De menguas Porque no hay servicios Hospitalarios Ni medicamentos Ya van Ni para hacer Exámenes En sangre Y todo Venezuela Vive en las fronteras La gente Fugando Este canalla Que hace pocos días Dijo en Buenos Aires Donde estuvo paseando También Que no hay presos Políticos En Venezuela Es un estado Derecho Ahí se persiguen Delitos Ahí no se persiguen Personas Los presos Políticos Supuestamente Entre comillas Fueron consecuencias Me acuerdo De la primera guarimba De 44 muertos Los presos políticos Son los 44 muertos Que se huyeron Alguien tiene que Responder por los 44 muertos Puede equivocarse Tal vez la justicia Es que se yo Esa persona no es la culpable Pero alguien tiene que Responder por los 44 muertos ¡Claro! Tiene que responder Maduro Que los mató pues Él les dio bala Tiene que responder Chávez Los que le dieron bala Al pueblo O sea Usted mató A 10 personas El plan de septiembre Y tienen que responder Los muertos Los familiares ¡Acesino! Que sí mismo Dios mío Es que quedaron De todos Como el gran negocio De este topic Que no voy a hablar mucho Porque me está faltando El tiempo Que se robaron La empresa Telconet Y están esperando Una instrucción fiscal Contra el topic Falsificando Y usando Los a venta Actas de accionistas Donde está buscando Su liberación De los problemas El señor topic Y están con el abogado Javier Castro Comprando Al escónico Verduga Porque saben Que la empresa Es de Glass Y saben Que la empresa Es De Correa Se nos han robado Se nos han robado Un negociado De fibra óptica De 6.000 kilómetros De la fibra óptica De Estados Unidos A Punta Cardero Le pertenecen A Glass Y a Correa Y usaron Como chastafero Ese topic El puente Perfecto ¿Dónde llega? A la selva De los guerrilleros Y narcotraficantes ¿Qué dice ahora? Es que era Una colombia nacional Porque del otro lado Tenía que ser Colombia De la carretera Y no la ha hecho Pero hasta un estudiante Primaria Busca en Google Y se da cuenta Que la selva La que llega Un carretero Que llega a la nada Todo es plantaciones De coca ¿Por qué no mataron A los ingenieros Narcotraficantes? ¿Por qué no mataron A los narcotraficantes A los obreros A los oficiales De la obra? Porque era para poder Meter los precursores Químicos Y sacar la droga Para exportarla Como se acorrea Ya no hay ninguna duda Que acorrean A los narcotraficantes Y bien que el presidente De la república Lo haya señalado En CNN Un país Donde un empresario Internacional Dice que le pedí 1.300.000 dólares A Alexis Mera Porque los extorsionaba Y no pasa Absolutamente nada Un país En que en el 2006 Una empresa familiar Como esta De ingresos A los alvarados No perdió tiempo A pocos De haber asumido Sus funciones Como secretario general Para llevarse Centenares De millones De dólares Al pueblo ecuatoriano Con su empresa Creacional Registran ingresos Superiores A los 155 Millones de dólares Rafael Correa Ecuatorianos No se puede escapar De la cárcel Tiene centenas De cargos criminales Y el partido Político De él Debería de ser Sancionado Con la eliminación De la personería jurídica El propio Pedro Delgado Su primo Decía que Correa Ordenaba Manejar la plata Alianza País en cuentas Personales Y varios amigos En colaboradores Él manejaba De plata Le sacaba plata A la gente Alianza Pejas Los empleados Los obligaba Para manejar Correa la plata En cuentas Personales Ahí hay un buen Artículo De Roberto López Moreno Que le dice No Lo importante Es lo que usted Acordó Con los narcotraficantes A cambio De billete De la campaña Le dice López Los hechos Hablan solos Como la foto Del puente Hace la nada Sobre el río Mataje Usted ha traicionado A la patria Le dice Ha facilitado Al enemigo El ingreso A territorio Nacional Eso tiene De 10 a 13 años De acuerdo Al artículo 353 Del código Orgánico Del procedimiento Penal Código orgánico Perdón Penal Llamar Inecto A Lenín Por mandar Investigar Dice Los aportes De los narcotraficantes A su campaña Y con esa actitud De absoluta Superioridad Intelectual Levanta las ojo Y pregunta ¿Se habrá enterado Lenín Moreno Que también fue Su campaña? O sea Porque Correa Cogió el dinero Al narcotráfico Y pagó su campaña Le dice Usted Fue también Vicepresidente También estás en esto No Él no cogió El dinero Al narcotráfico Por eso es Que ordena la investigación Es hasta bruto 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 Usted va a ser recordado Como el más grande Farsante Traidor a la patria El Consejo Nacional De la Judicatura Tirándose a muy sabido Rafael Correa Busca en el Cantón Balsas ¿Por qué no en Guayaquil? ¿Por qué no en Quica? En el Cantón Balsas Un Cantón Respetable Digno Honorable De la provincia A un juez A un juez A un juez Que lo han obligado A decir Que lo que ha hecho La Comisión De Presidencia Ciudadana Es inválido Que atenta A los derechos Constitucionales Y que sirga La designación De jueces Y fiscales Se burla De la votación De 12 millones Ecuatorianos O sea Mañana Este mismo juez De Balsas Dice Es ilegal Lo he hecho Por el Congreso En designar A la señora Vicuña Vicepresidenta No vale Y dice Es ilegal La actuado En contra de Gracias a la libertad ¿Qué es Cristo Es pendejo? Señor Presidente De la República Esta es una ofensa A la legislación Y cuando tenemos Atentado A la ley De seguridad Nacional Usted debe Utilizar Las herramientas De seguridad Nacional Y meter preso Inmediatamente A la jueza Eso es un Estado de Derecho No conozca La ley De seguridad Nacional Usted tiene Que tener La facultad De ir Inmediatamente Donde el fiscal Para solicitar Que este individuo Sea presado Sin ninguna duda Es un inmoral Un corrupto Y este Yale Es un payaso Que sabe Que ya se va Y está Desesperado Por hacer Nombramiento Nada gana Usted señor Yale Usted Va a tener Que responder Ante la justicia A ti no te conoce En ningún lugar Del mundo idiota En la última Encuesta de Galult En el último año De las personalidades Del mundo No aparece Entre los 300 primeros